Si estoy de acuerdo con medidas más restrictivas, estaría de acuerdo hasta con un toque de queda para que la gente esté obligada a quedarse en su casa. El secretario de Salud manifestó que está de acuerdo con tomar medidas más drásticas para controlar esta pandemia y que los casos de coronavirus no sigan aumentando en el departamento. Para que nosotros podamos controlar la enfermedad. Si no, no la vamos a poder controlar. Ni aunque tengamos 10.000 médicos, vamos a poder controlar la enfermedad. Lo vemos en Italia, lo vemos en España, lo vemos en Estados Unidos que se va a ver el foco mundial de la epidemia. Urenda pidió tomar el ejemplo de ciudadanos de otros países quienes no cumplen con la cuarentena. Asimismo actualizó los datos de coronavirus en el departamento. Debemos, por lo que ha sucedido con la gente que no cumple, debemos apretar más. Se mantienen los casos, 18 casos, seguramente van a seguir llegando, van a seguir subiendo. Por lo tanto, sería iluso pensar que se va a parar aquí. Estamos esperando una curva en ascenso de la epidemia. No les podría decir cuánto, pero pueden ser muchos.